Otra vez me dijeron que no. Ay, hermano, la de siempre. Pero esta vez fue más alentador. ¿Ah, sí? Me dijeron te llamamos. Y chicos, ¿ya saben por quién no votar? ¡Claro! Por PPK. ¿Sí? ¿Que tú no? Pucha, yo solo quiero que no gane Keiko ni que vuelan a la corrupción. Mira, flaca, yo creo que esta es la jugada. Si no quieres volver a vivir el pasado, vota por PPK. ¿Y por qué no votar por otro candidato que le gane a Keiko? Que tú no has leído los diarios ni has visto las encuestas, ¿no? Barneche está cayendo y ya no la hace. Y dice Keiko que quiere pasar con Vero a segunda vuelta en prensa nacional. Fijo, es porque le ganan la segunda vuelta, pues. Obvio, la China sabe lo que le conviene para ganar. Además, yo me le digo todos los planes de gobierno. ¿Cómo no tengo nada que hacer? Por eso digo PPK sí sabe cómo hacer las cosas. Muchachos, yo creo que es momento de que dejemos de votar por el mal menor o para que otro no salga. Votemos decididos por el mejor. Nunca creí que podría estar de acuerdo contigo, Luchito. Gracias, chicos. Ahora yo también votaré por PPK. Juntos podemos hacer el gran cambio. Unidos la hacemos.